¡Eso es una pesadilla! Antonio, mira, tú eres un chico ordenado, trabajador, serio, ¿ah? Eres todo lo contrario al idiota ese de Joel González. Así que no te preocupes, tranquilo. Yo voy a hacer que mi hija se fije en ti. No me gustaría sentirme culpable por la ruptura de un matrimonio feliz. Bueno, pues yo sí, ¿ah? Así que no te preocupes. Déjalo todo en mis manos, futuro yerno. Mejor imposible. Era ella. Estoy apurado, tengo una reunión urgente, ¿sí? Otro día hablamos. Esto no se va a quedar así. Nos vamos a volver a encontrar. Y cuando lo hagamos, te vas a dar cuenta de lo que soy capaz de hacer. Pues esa chica solo te va a traer tristezas. En cambio el divorcio... Si tú te divorcias, te dejo todo lo que tengo. La plata no lo es todo en la vida, mamá. Además, tú ya no tienes nada. Eso es lo que todo el mundo cree. Los dejo. Que sean felices. ¿Pero qué es esto? ¿Corralito? Fernanda, te juro que no fue mi idea. No, no fue tu idea, pero bien que te prestaste. Antonio, ¿qué les pasa a los dos, ah? Fer, hay algo más que tienes que saber. Sí, que estás enamorado de mí, pero yo estoy casada con Juez González, Antonio. No, no, no es eso. Qué decepción. Pensé que tenías más carácter. Ya se me quitó el hambre. No, Fernanda. Fernanda, Fernanda. Francesca. ¿Qué pasa, Emilia? Ni que hubiera visto un fantasma. He visto a Grace. Grace, ¿estás segura que era ella? He visto muchas de sus fotos. Era Grace. ¿Dónde dices que la viste? En un centro comercial, en el de Plaza del Parque. Ella estaba en una silla de ruedas y acompañada por un chico. Supongo que era su enamorado o no sé. Me parece increíble. A mí también me parecía una locura. Incluso me pareció demasiado que Nicolás quiera exhumar el cuerpo para salir de dudas. Pero ahora que la vi con mis propios ojos... Emilia, escuchá. Yo lamento que mi estado mental haya afectado tu percepción de la realidad. Quizá deberías hacerte ver con Sergio. Yo no necesito un psiquiatra, Francesca. Necesito que me digas dónde está Grace. No sigas con esto, Emilia. Grace está muerta. ¿No se supone que era tu sucesora? Lo eres. Entonces confía en mí y dime dónde la tienes escondida. No puedo permitir que ese fantasma siga rondando las calles. ¿Qué haces aquí? La señorita Emilia y la señora Francesca están hablando. Quiero escuchar lo que dicen, pero... Están hablando de un fantasma o algo así. ¡Fuera de aquí! Te lo voy a decir para que lo entiendas ya. ¡Váyanse! ¡Váyanse aquí! ¡Váyanse! ¡Qué malo! ¿Fantasma? Solo hay un fantasma del que pueden estar hablando. Hola, te veo y no puedo creer Espero que no hayas olvidado mi querer ¡Qué buen chico es, Marco! Que fue ayer Abrázame y ahora escúchame Sabes, el tiempo está de nuestro lado Y guardo todos tus sueños en mi corazón ¡Qué bueno que hoy estás aquí! Mira Fer, si yo fuera tú, no lo pienso dos veces y le hago caso a tu papá. No sé para qué te cuento. Tú piensas exactamente igual que mi papá. Pero Fer, es puro sentido común. Joel es un adefesio, es un mamarracho, un bueno para nada. En cambio Antonio es un winner en todo sentido. Yo amo a Joel, Cintia. Y no lo voy a cambiar por nada en el mundo. Imagínate, mi papá ayudando a Antonio a enamorarme. Coqui, mírate ahora qué es. ¿No deberías estar vestido? ¿Debería? ¿Y esa cara? ¿Ha pasado algo en la oficina? Charo, creo que voy a renunciar. ¿No le donaste tu dinero a la iglesia, mamá? Mira hijo, cuando me di cuenta de que te ibas a casar de todas maneras con esa muchacha, inventé lo de la donación para ahuyentarla y demostrarte que ella está ininteresada en tu dinero y no en ti. Y en cuanto a la madre, bueno, ¿viste cómo se puso cuando se los dije? Sí, pero Shirley no... Está bien, está bien, está bien, está bien, hijo. Puedo admitir que me equivoqué con ella. Pero la madre... ¿Viste cómo se desparramó en el cuarto de la clínica? No me mires así. Tengo todo el derecho a proteger mi patrimonio. ¿Y no le voy a entregar mi esfuerzo de toda la vida a esa mujercita para que lo disfrute? No entiendo cómo las monjas te dejaron entrar a la congregación. Porque esta casa es mía. Yo se las alquilo por un precio módico. Ahora entiendo todo, mamá. Bueno, si has entendido esto, ahora entenderás la propuesta que te voy a hacer. Sí, pero no me interesa tu propuesta. Pero si ni siquiera la has escuchado. Mira, quiero que te divorcies, que te alejes de esa familia de vividores y entonces yo, a cambio, te entrego toda mi fortuna. Tú misma estuviste el día de la exhumación. Grace estaba en ese ataúd. Peter la vio. Peter es tu fiel servidor. ¿De verdad crees que yo sería capaz de hacer algo tan horrible? Lo que de verdad creo es que tú y yo tenemos que trabajar juntas en esto, Francesca. Te estoy ofreciendo mi apoyo incondicional para cualquiera de tus propósitos. Así como tú lo hiciste conmigo en su momento. Mi único propósito es estar tranquila y en paz. Entonces déjame ayudarte a conseguirlo y dime, ¿dónde está Grace? Escucha, Emilia. ¿Por qué no dedicas todos tus esfuerzos, toda tu energía a organizar tu boda? Faltan muy pocas semanas. Bueno, y si quieres encontrar a Grace, ¿qué te puedo decir al nacelmentero? Llévale unas flores. Pasa, Peter. ¿Necesita algo, madame? ¿Y usted, señorita Emilia? Yo voy a salir, tengo mucho que hacer. Coqui, ¿no puedes renunciar? Es que no me siento cómodo trabajando ahí. Pero si los gerentes de esa empresa son Nicolás y Fernanda. Son jóvenes, buenas personas, son amables. ¿Y Ángel Gaviria? ¿Qué tiene que ver Ángel Gaviria en esto? Ángel Gaviria es el principal inversionista de Farnico. ¿En serio? Ay, no sabía. Bueno, justamente por eso. No quiero volver a lo de antes. Mira, Coqui. A mí me parece que lo importante es que tú tengas un trabajo formal. Te lo estoy consiguiendo. No lo desprecies. ¿O te has acostumbrado a trabajar de manera informal? No, 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 no es eso. Es que no quiero depender de nadie. Quiero ser independiente. ¿Quieres ser independiente? Sí, quiero ser mi propio jefe. ¿Y estás dispuesto a renunciar? Coqui, si tú haces eso, me vas a decepcionar muchísimo. A mí me ha costado mucho convencer a Fernanda que te dé ese empleo. He tenido que poner por encima la necesidad de mi dolor y de mi molestia con Nicolás después de que se fue a exhumar el cadáver de mi hija. Estoy pensando en los dos. ¿Qué pasa? ¿Tú no estás pensando en nuestro futuro? Fernanda, dime que lo que acabo de escuchar no es verdad. Joel. Repíteme lo que le estabas diciendo a la hija del guasón. Oye, ¿a quién le dices hija del guasón tú? Por favor, no hagas preguntas necias en este momento. Eres un engendro horroroso. Joel, escúchame. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Dime, ¿por qué siempre tengo que ser víctima de tus infidelidades? Qué descarado que eres, Joel. Por favor, tú cierra el pico y dárrate acá. Joel, ella me está acompañando. Es que te acompañen con la boca cerrada. Bueno, ya. ¿Me vas a escuchar o no? Fernanda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre, toda la vida? ¿Por qué eres tan ligera con los hombres? ¿Por qué siempre tienes que caer? Dime, ¿por qué? Respóndeme. Mejor no me respondas. Mejor dime. ¿Qué tiene el que no tengo yo? ¡Suéltame! ¿Quieres que te diga? Por favor. Está bien. A ver, si encuentras algo. Antonio es profesional, es educado, me trata bien, no es un patán. Se sabe vestir, sabe comer con cubiertos. Ya, ya, ya. ¿Ok? Es inteligente. Ya, ya. Sabe hablar. Ya. Tú me preguntaste, te estoy respondiendo. Estás enamorada de él, ¿no? Sí, enamoradísima. Me muero de amor por él, no sabes. Uf. No, Charo, yo también pienso en nosotros dos. Bueno, pues no lo parece, Coqui. La verdad, no entiendo cuáles son tus prioridades. Bueno, quiero ser feliz a tu lado y amarte cada día más. Sí, yo lo sé, y eso es muy bonito. Pero las palabras no alcanzan. Tienes que demostrarlo con hechos. ¿Quieres que te dé un beso? No, Coqui, por favor. Lo que quiero es verte luchar. Verte pensar en el futuro. Porque, ¿tú te imaginas un futuro entre los dos? Sí. Bueno, ¿y cómo te lo imaginas? No sé, bueno, aquí en la casa, con toda la familia. Viviendo de arrimados eternamente. Yo me lo imagino de otra forma. A mí me encantaría que tengamos una casa propia, que podamos vivir con Jaimito, con Danielita. Ser una familia, Coqui. Sí, sí, bueno, ahora que lo dices, a mí también me gustaría eso para nosotros. Bueno, para eso necesitas tener un trabajo formal. Esa empresa te está dando la oportunidad. Empiezas como mensajero y luego vas a ir ascendiendo. O quién sabe si algún día puedas poner tu propia empresa de mensajería. Sí, ¿no? Te da la posibilidad de ahorrar, Coqui. Piensa en los estudios de Danielita, porque me imagino que tú quieres que tu hija sea una profesional. Sí, 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 tienes razón, Charo, tienes toda la razón. Bueno, tú siempre piensas en los dos, bueno, en verdad piensas en toda la familia, y yo en verdad tengo mucha suerte de tener el privilegio de estar a tu lado, pero te prometo que ya no solo te lo voy a demostrar con palabras, sino con hechos. Voy a seguir enfermico y voy a luchar por mis sueños, que también son los tuyos. Te quiero mucho, Charo. ¿Puedo darte un beso? Hechos. Hechos y no palabras. No, 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 no. Esto que estoy viviendo no puede ser verdad, ¿no? ¿Es una pesadilla? ¡Ey, suéltame! Es verdad, Dios mío, es verdad. Claro que es verdad, Joel, no es una pesadilla. Mira, cuando yo conocí a Antonio, sabía que él iba a ser especial en mi vida. Al principio yo pensé que lo que sentía por él era admiración o gratitud por lo que me ayudó a hacer contigo, pero luego me di cuenta que la atracción fue creciendo y bueno, pues me enamoré. ¿Me enamoré? ¿Qué voy a hacer? El amor que siento por él es más grande que el cariño que siento por ti. Ah, qué hermoso. O sea, por mí, ¿solo sientes cariño? ¿Solo cariño? Joel, admítelo. Mira, ¿nuestra relación cuántos años tiene? Ocho, ocho años de cosas buenas, pero también de peleas, discusiones, idas, vueltas. No, ya no, ya no. Ya me cansejo, ¿eh? El momento que yo esté con alguien que realmente me ama. Fernanda, 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 pero yo te quiero. Tú eres lo más importante en mi vida. Tú eras lo más importante en mi vida. Ahora tu lugar lo ocupa Antonio. Maldito abogado atrasador. No le digas maldito. ¿Qué te pasa? Ah, encima lo defiendes. Sí, lo defiendo así como te defendí a ti, ¿te acuerdas? Basta. Dignidad. Nunca me voy a olvidar de esto, Fernanda de la Casas. Tranquilo, Joel. Yo ya te olvidé. Maldito abogado atrasador. Fernanda, no lo puedo creer. ¡Felicitaciones, amiga! Eso es lo mejor que te puede haber pasado en la vida. Tú y Antonio juntas... No, 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 no te emociones, hija del guasón. Ey, que todo lo que le dije a Joel es mentira. ¿En serio? Yo te creí todo, Fer. Por lo visto, Joel también. Fer, Joel va a ir a matar a Antonio. Uy. No me había puesto a pensar en ese detalle. No voy a permitir que ningún maldito abogado atrasador me quite a mi esposa. No quiero tu dinero, mamá. Bueno, pero por lo menos piénsalo antes de darme una respuesta. Es que no tengo nada que pensar. Yo me casé con Shirley para toda la vida. Ay, hijo, toda la vida pueden ser dos años. ¿Por qué no te separas, esperas un tiempo prudencial y después te divorcias legalmente? ¿Qué te parece? Mira, mamá, la mejor etapa de mi vida es la que estoy viviendo ahorita, junto a mi esposa. ¿Prefieres vivir en esa casucha en lugar de un penthouse? No me importa dónde viva con tal de estar al lado de la mujer que amo. Bueno. Disfruta, pues, de tus carencias y tus incomodidades. Es verdad. Puede que tenga algunas carencias materiales, pero nunca me faltará el amor. Bueno, no me digas después que no te lo advertí. No te preocupes. No te lo diré. Que Dios te bendiga, Patrick. Adiós, Sor Frida. Pronto. Muy pronto tendremos nuestra platita para mudarnos a nuestro nidito de amor. ¿Y cómo sería la casa de tus sueños, Charon? Ay, la casa de mis sueños sería... Grande, con un hermoso jardín lleno de flores que pueda regar todos los días. Con mucha luz, con una cocina amplia, llena de electrodomésticos. ¿Con qué? Ya se me va a empezar. ¿Hola? ¿Hola? Dije hola, hola. Perdón, no te escuché. Y yo no quiero escucharte. Yo debería ser ofendido, no tú. Ya, por favor. Mira, Lucho, si te metí un puñete fue porque te lo merecías. No se peleen, ¿sí? Yo no estoy peleando. Yo tampoco, solo comentaba. Yo también. ¿Querías decirme algo, Lucho? Sí, bueno, pues, este... Dadas las circunstancias, creo que deberíamos limar asperezas, ¿no crees? ¿Y qué asperezas quieres limar? Bueno, yo sé que cometí errores, tú también, Coqui, y creo que deberíamos llegar a un punto medio y compartir la culpa, ¿no crees? Bueno, me parece muy sensato de tu parte. Sí, sí. Bueno, está bien, lleguemos a un punto medio. Muy bien, empezamos muy bien en lo correcto, ¿sí? ¿Qué les parece si salimos a almorzar en parejas? Si mi mamá cree que dándome toda su fortuna renunciaré a mis sentimientos, está muy equivocada. ¿Quién necesita el dinero para ser feliz? Yo no. Shirley y yo avanzaremos poco a poco y construiremos un futuro juntos. Cuando estoy contigo, todo es distinto. Tú haces el sol y llena. Pero, podríamos alquilar la felicidad. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Al parecer acaba de verla en el centro comercial de Plaza del Parque. Dice que estaba sentada en una silla de ruedas y que un muchacho la acompañaba. ¿Y si la señorita Emilia se lo cuenta al joven Nicolás? No creo que le diga nada. Nosotros debemos buscar a Grace. Es que sea buena idea, Peter. Eso se nos está yendo de control. No se preocupe, madame. Déjelo todo en mis manos. Yo personalmente me encargaré de seguirle el rastro a Grace. ¿Dónde dice que la vio? Eras tú. Estoy segura. Tengo que hilar muy fino para llegar a donde quiero sin levantar ninguna sospecha de Francesca. No voy a poder sola. Necesito un aliado. ¿Te bañaste? Sí, ya, una refrescadita. Todavía no me tocó cabeza. Justo, me baño y estoy lista rapidito porque Lucho dijo que salíamos en un par de horas. ¿Salíamos? ¿No te dijo nada? Ay, no. Seguro que es una sorpresa. Habla, finge, habla. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que estábamos con cofí en la sala, se acercó, nos propuso limar las perezas y para mejorar las relaciones entre nosotros, salir a cenar en parejas. En pareja, Lucho, yo, tú y... Sí. ¿Y a qué restaurante? No sé. Es uno que mencionó Miguel Ignacio. No sé cuál. Uy, debe ser uno ficho de lujo. ¡Ay, qué emoción! ¿Ves? La noche de soledad lo han hecho reflexionar a Lucho. Bueno, yo creo que sí. Aprovecha, pues, para revivir la llama del amor. Ay, sí, sí, qué emoción. Tengo que... ¡Qué bueno! ¡Oh! ¿Qué pasa? No tengo que ponerme, pues. Ay, por favor, qué falta de confianza. Te presto uno de mis vestidos. O un atuendo de la tele que te quedaría, pero pintado. A ver, fíjate, yo quiero recuperar a mi marido, no alejarlo, pues. Ay, pero qué... Es que te pones en maneja, pues, también, hijita. Ya, no importa. Ya veré qué me pongo. Bueno, ya. Ya, ala, váyate rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Apúrate, apúrate. Tengo que recuperar a mi marido. Tengo que quedar regia, más regia que esa mis pireta. ¿Fernanda? Fernanda, por fin me puedo comunicar contigo. Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, qué sorpresa. Quisiera hablar contigo un momento. ¿Tienes tiempo? Sí, estoy en mi oreo de refrigerio. Cuéntame, ¿de qué se trata? Se trata de Joel. Discutiste con él. Sí, mira, lo que sucede es que él escuchó una conversación que no debió escuchar y yo le dije unas mentiritas y le dije que entre tú y yo había algo más que amistad. ¿Le dijiste que somos amantes? ¿Le dijiste que somos amantes? Elizabeth y lo de Open Sympathy. No entiendo, ahora tengo un enemigo. Sí, pero no te preocupes que yo voy a hablar con él y le voy a aclarar todo. Le voy a decir que todo es una mentira. No quiero que tome represalias contra ti. ¿Pero tú crees que Joel me quiere hacer algo? No. ¡No te voy a destruir! ¡Paldito, paz, una, otra, solo! ¡Joel! ¡Insensato! ¡Adelante! Necesito hablar contigo. Le espero en la terraza. ¡Guau! ¡Qué niñita! ¿Surgis? ¿Qué me pongo? ¿Esto o esto? A ver. ¡Mamá! Hijita, tengo un asunto muy grave y me tienes que ayudar. ¿Qué pasó? Tu papá me ha invitado a almorzar para la reconciliación. ¿Y eso es un problema? No, el problema es que no tengo que ponerme. Ah, ¿quieres que te prestes ropa? No, quiero que me prestes plata. Tengo que producirme, ponerme regia para la reconciliación. ¡Gracias! ¡Gracias! Si Grace está viva Tengo que encontrarla ¡Te voy a destruir! ¡Te voy a destruir! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Está loco! ¡Sepárenlo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me atacas así? Encima de bien calenpalo a preguntar, ¿no? ¡Qué cándale es este! ¡Basta, ya basta! ¿Y qué es este? ¡Que se hable acá! ¿Está trabajando para tu corporación? ¡Estoy hablando de ti! ¡Joder, él vino y me atacó sin ninguna razón! ¿Sin ninguna razón? ¡Tengo suficientes razones! ¡Te metiste con mi chujicita! ¡Yo no me metí con ella! ¡Basta, basta! Ella se metió conmigo Encima es chistoso ¡Alto! ¡Sepárenlos! ¡Sepárenlos! ¡Un momento! ¡Un momento! Antonio ¿Tú tienes algo con Fernanda? ¿Son amantes? Sí, señor Fernanda y yo hemos empezado una relación ¡Caramba! ¡Mis felicitaciones! ¡Qué bueno! ¿Cómo vas a permitir que Fernanda se meta con este tipo? Pero por supuesto porque Antonio es mucho mejor que tú es mejor partido él es educado inteligente simpático en cambio tú eres cualquier cosa entre hombres no hay mejor nadie que nadie oye los hombres todos somos iguales si hay mejores que nadie ya hay diferencias y tú estás en el último escalón por favor en cambio Antonio está en la punta del iceberg de la pirámide por favor Antonio vamos a mi oficina esto hay que celebrarlo ¿Quién es este? cualquier cosa en la punta en la punta ¡Vas a ver! ¡Esto no se queda así! ¡Vas a ver! ¡Te voy a matar a ser! ¡Aguardo lo vas a ver! ¡Suélteme! Tanta violencia me da hambre hijita pues préstame tu chanchito mamá no puedo hacer eso ¿por qué? porque son nuestros ahorros para mudarme con Paty pero te los voy a devolver y con intereses y si no me lo devuelves por supuesto que te lo voy a devolver apenas me amiste con tu padre y si no te amistes joven papá que falte confianza por supuesto que me voy a amistar con él solo necesito ponerme regia mejor que la mispireta esa ¿dónde lo tienes? ya 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 yo te lo te lo voy a dar te lo voy a dar ¡ay! ¡Qué linda mi hijita! ¡Gracias! 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 ¡Que Dios te los pague! ¡Yo también te lo voy a pagar! ¡Mucha pena romperlo! ¡Tré pa' acá! ¡No! ¿Entonces todo es mentira? Lamentablemente sí señor Fernández inventó todo eso para darle un escarmiento a Joel ¡Ja! ¿Un escarmiento a Joel? ¿De qué se ríe señor? ¿Por qué no te das cuenta? ¿De qué? Mi hija te utilizó para darle celos a Joel Sí, eso me dijo ¿Y no sabes lo que eso significa? No No Eso significa que en realidad tú le gustas ¿Usted cree? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Y ahora tienes que trabajar en eso Tienes que conquistar a Fernanda Te haré caso Trabajaré para eso Por supuesto y vas a empezar hoy mismo tienes la tarde libre para crear tu estrategia de conquista hacia Fernanda Gracias por sus consejos señor No tienes nada que agradecer Ahora anda y gánate el corazón de Fernanda Yo no creo que este tarado sea el yerno perfecto Para mí que algo esconde y yo lo voy a averiguar ¿Por qué te tardaste tanto? Tenía deberes sagrados que cumplir Pero cuéntame ¿De qué quieres hablar conmigo? Necesito tu ayuda ¿Algún problema psiquiátrico? No Pero se podría decir que lo que te voy a pedir es una locura Explícate mejor Quiero que me ayudes a encontrar a Grace González ¿Tú también crees que está viva? La vi Con mis propios ojos ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? No Pero sé dónde podemos encontrarlas ¡Ajá! ¡Ajá! Espero encontrar a alguien que me ayude a dar con el paradero de Grace Por favor ¡Ajá! 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 ¡Rapuas! Otra cosa, otra cosa Pero igual algo más, ¿no? Hay que mostrar un poquito más Eso te queda lindo, mami Mami, yo también quiero uno, mira, yo también Ya ¿Qué haces yo, pie trazador, entrando en este callejón? Ah, seguro va a comprar su droga, pegue O a no ser que... ¡Eh, eh, causita! ¿Tú vivías acá? Sí ¿Sí? ¿Acá hay un abogado? Sí, siempre le mancha la camisa Es un pavazo ¿Ah, sí? ¿Y dónde vive? Ah, en el ocho El ocho El ocho El ocho Gracias por ver el video. 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 Sí, sí, vamos que me muerdo de antes. Buenas tardes, buen amigo. Soy Sergio Estrada, un afamado psiquiatra de renombre internacional. Y estoy cooperando con un caso muy importante, con la Interpol. ¿Usted me permitiría tener acceso a las grabaciones de sus cámaras de seguridad? Mira, señor, tengo una recompensa muy jugosa que darle. Ya, bueno, un deseo más, uno más, a ver, piensa, piensa, piensa. Ay, reina, qué bien se te ve. Y pareces otra persona. Ay, muchísimas gracias. ¿Y tú, Lucho? ¿No dices nada? Reina, ¿a dónde vas vestida así? ¿Cómo que a dónde? ¿A almorzar con ustedes? Con nosotros. ¿No se supone que íbamos a salir en parejas. Hola, Luchi. Hola. Ya estoy lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, quiero ver esa cámara La que está en el estacionamiento Cerca del lugar de los discapacitados De ayer a eso de las 3 de la tarde ¿Qué hace esta pispireta aquí, ah? ¿Es mi acompañante? ¿Tu acompañante? Lucho, no se supone que te ibas a amistar con Reina en el almuerzo No, 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 para nada Yo estoy felizmente Pero dijiste que querías hacer las cosas bien Sí, pero con la señorita pispireta, no con Reina A propósito se te ve hermosa con ese vestido, ¿eh? Gracias por comprármelo Me encanta ¿Tú le has comprado ese vestido? Sí, se lo obsequié para ir a almorzar Es que no tenía nada que ponerme Oh, pobichito ¿A mí nunca me ha comprado ni un calzón? Tu momento ya pasó, Reina Déjame compartir mi felicidad Y mi posición con la chica a la que quiero, ¿sí? Acéptalo, lo nuestro ya fue Koki y Charo, ¿vamos? Sí, 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 vamos que me muero de tiempo Charo, tú, Charo, tú tienes que apoyarme Charo, púchame, Reina Lo siento, pero Koki Creo Que solo me queda Tomar un camino Voy a hacer un son de la pared La placa de esa camioneta Claro que sí, señor Vigo ¿Cómo se te ocurre entrar así a mi oficina? Lo descubrí ¿Qué cosa? La verdad sobre Antonio Caballero ¿De quién diablos estás hablando? Anda, anda, anda a esta dirección Y quítate tú mismo la venda de los ojos, ¿ya? De una vez ¿Cómo te fue? De maravilla ¿Conseguiste pistas? Encontré la dirección del dueño de la camioneta Ah Shirley, mi amor Mi amor, Shirley Ah, su madre, qué guapa, mi amor Ahora vamos a celebrar con la noticia que te tengo ¿Qué noticia? Shirley Lo encontré ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré ¿Qué encontraste? Nuestra casa No Sí Sí, mi amor Encontré nuestra casa ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Vamos a alquilarla, mi amor Mira, solo tenemos que dar dos meses de adelanto Y dos de garantía Así que ¿Dónde está nuestra plata? Listo, mi vistecito No hay nada Tener sueldo fijo es otra cosa Ojalá me quede muchos años trabajando en la corporación Yo creo que sí Porque le he caído en gracia al señor de las casas Tanto así que me ha dado la bendición para estar con su vieja Pase, está abierto Me engañaste, miserable Eres un marginal Yo no sé qué le ha visto Lucho a esa muchacha Bueno, en realidad sí sé, ¿no? Pero qué desagradable traerla a la casa de esa manera Qué momento tan incómodo Yo debía haberme quedado a apoyar a Reina Pero es que también Coqui se pone en un plan Y yo ya no quiero pelearme con él ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Está ocupada? ¿Reina? 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 ¿Qué pasa? Reina, respóndeme, por favor ¿Reina? ¿Encontraste alguna pista de ella? No, madame No pude dar con su paradero ¿Y ahora qué hacemos? Seguir buscando ¿Viste las imágenes de las cámaras de seguridad? ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Sí? Hola Busco a Marco Sandoval Un momento No pude dar con su paradero No pude dar con su paradero